Hablar del sistema endócrino es hablar del segundo sistema en importancia que regula el metabolismo corporal ya que los dos, endócrino y nervioso, lo hacen simultáneamente, de diferente manera pero con un vínculo importante o un enlace que se llama hipotálamo. ¿Cómo está formado el sistema endócrino? Las glándulas endocrinas prácticamente influyen en otras glándulas y al influir lo hacen por vía sanguínea. Nada más que no hablen, por favor, no me distraigan. El hipófisis actúa sobre la suprarenal, sobre la tiroides, etc. Y aparecen las siguientes órdenes en glándulas, tiroides, suprarenal, páncreas, sexuales, etc. La diferencia entre una exócrina y una endócrina es esto, que tiene un conducto por ejemplo, la pancreática, por ejemplo, la vesicular tienen un conducto, el conducto de Odi, el conducto de Wilson cuya función va a ser vertir su secreción directamente hacia una parte que vemos y la endocrina no lo vemos, lo hace directamente a la sangre. Una glándula, esta muy chiquitita, la glándula pineal, está situada profundamente en el rinencefalo que ya lo vimos, se lo mencioné cuando vimos diencefalo, situado por debajo donde estaban los ganglios basales, estaba el cuerpo calloso, el área del hipocampo, etc. Pero no sabemos hoy por hoy, ya viajamos a la luna, estamos pensando en ir a Marte y todavía no sabemos la función del cicito en esta gran luna. La otra del cerebro es la hipófisis, que ya la conocemos, el páncreas, el ovario, el testículo, la supa renal, el timo, la paratiroides y la tiroides. En conjunto reciben el nombre de glándulas endócrinas. Una raya imaginaria aquí y aquí nos dividiría al hombre y a la mujer, arriba y abajo y veríamos que son iguales, tienen pineal, tienen hipotálamo, tienen hipófisis, tienen todo. ¿Qué diferencia esto con esto? Que el pene va a ser depositado en la vagina para la perpetuabilidad de la especie y hablamos de género, es la única diferencia que hay. Por ende, el ovario influye en las características femeninas y el testículo en las masculinas. Las glándulas endócrinas como tal las podemos dividir en dos. Aquellas que solo secretan hormonas, como la tiroides, como la supa renal y las que además secretan componentes exócrinos, páncreas, testículo, ovario, estómago y duodero. Entonces, las glándulas endócrinas prácticamente van a actuar sobre otras estructuras diferentes. Van a actuar a distancia y esto le va a dar las características de las hormonas. Otra forma de clasificar a las glándulas es su estructura. Si son sólidas, es la que ya guardan la hormona o de almacenamiento. Tenemos dos características de almacenamiento. Una, la hipófisis posterior, donde guarda las hormonas que se producen arriba. Y el tiroides, que guarda el coloide y la tiroxina, cuando se requieren, se unen y forma la hormona tiroxina. La tiroxina con S y el yodo forman la tiroxina con X, que es la hormona. Entonces, las glándulas, para que actúen, lo hacen a través de sus hormonas. Estas hormonas tienen características. Uno, son llevadas a distancias por la sangre, no tienen conducto. No solo actúan donde se producen, a otros sitios. Y donde actúan, se le llama, cópienlo por favor, ha pasado en el Ceneval que ha salido. Y luego se van con la finta. Órgano blanco u órgano diana. Es el lugar donde actúa la hormona y va a generar los cambios que vamos a ver. Por ejemplo, para adentrarnos en el apasionante mundo de las hormonas. Vamos a ver un glucocorticoide, que se produce en la corteza suparrenal, cuya hormona principal es el cortisóide y la cortisona, actúan sobre el músculo en la gluconeogénesis. Puede ser anabólicas o catabólicas. Mineralocorticoide, igual que se produce en la corteza suparrenal, actúa específicamente la aldosterona en el túbulo renal y refiere sodio. Y los andrógenos en la testosterona, estrógenos en el ovario, hacen que cambien los caracteres sexuales del hombro inmobiliario. Lo importante es la similitud que existe. Cuando veíamos nerviosos, veíamos que en la membrana había poros. Aquí están los fosfolípidos y los estringolípidos y aquí están las proteínas. Y en la membrana, en el tejido nervioso, había poros que los neurotransmisores modificaban la permeabilidad de la membrana. La estabilizaban, hablábamos de un neurotransmisor inhibitorio. La excitaban excitatorio. Aquí ya es diferente. Es el mismo mecanismo, pero con una cerradura y una llave específica. En el sistema de esterradura y llave se llama hormona. Donde la hormona, vean que hace, no va a modificar el ATP, no va a modificar la enzima, sino que lo que va a hacer, va a inducir cambios nada más. La hormona no produce cambios metabólicos. Solo viene, abre la llave, el ATP se convierte en AMP, reacción enzimática y se llevó a cabo la acción. ¿Dónde? En el órgano blanco llamado órgano diálogo. Para entenderlo mejor, vemos que la membrana tiene sistema de llaves. Cada llave, una diferente hormona. Cada hormona, una diferente reacción. Hay hormonas, por ejemplo, que van a actuar sobre el ATP, una sobre la reproducción genética, etc. Aquí tenemos entonces las principales glándulas del cuerpo humano. Quité la piñal para que no se confundan. Y tenemos hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas, suparrenal, testículo, ovario y agrego, estómago y duodero. ¿Cuáles de estas son vistas? Páncreas, testículo, ovario, estómago y duodero. ¿Cómo le hacen? Aquí está. A distancia actúan sobre el ovario que está aquí. A distancia actúan sobre el testículo que está aquí. No sólo donde se producen. Y estos son sus órganos blancos. Hablando de la hipófisis. ¿Qué son las hormonas? Primero son sustancias químicas. La mayor parte son esteroideas. ¿A qué se refiere eso, Ángel? Aquí es el de hidrógeno. Que el colesterol es un núcleo principal. Pero vea la palabra mágica. Y la mayor parte. Ya vimos hace rato, nos comentaba el compañero, que la pitocina y la ositocina son aminoácidos. No son esteroideas. Son poderosas terroides pequeñas. Algunas son indispensables para la vida, como el cortisol. Y lo que acabamos de ver. No inician procesos corporales. Modifican para que lleven a cabo esto. Por ende, sólo pueden actuar en células vivas. Un cadáver no puede tener efecto hormonal. Porque tiene que ser dentro de la célula. Esto hace que se produzca de forma endógena. Y ahí está lo que les mencionaba. Una llave. Una cerradura. La llave. La abre. Y en la réplica, vemos que el ADN, para que pueda convertirse y transformarse en un componente del RNA, tiene que haber una llave. El ADN lo lleva al RNA mensajero, a ribosomal, a la transferencia. Esas proteínas viajan y se lleva a cabo la réplica, lo que llamamos la división genética. En el caso de que es una célula, ¿verdad? Las hormonas, ellas como tal, se clasifican en dos grandes grupos. Las reguladoras son metabólicas y las morfogenéticas. A su vez, las metabólicas se dividen en anabólicas. Las que generan cambios positivos, ejemplo, la calcitonina forma hueso al depositar calcio. Es una anabólica. La paratormona quita hueso y lo lleva a la sangre. Es una catabólica. Y morfogenética, la representante principal, la del crecimiento, y la otra, el estrógeno. Que cada mes crece el endometrio, no hay fecundación, y viene la menstruación. Recordemos presión arterial. Nervioso, capilar y renal. Igual pasa con las hormonas. Hay tres mecanismos que van a decir cuánto vas a liberar, cómo lo vas a liberar y en qué momento. Y hablamos de la nervioso, humoral y retroalimentación. En este ejemplo quiero que quede claro y que si hay duda me diga. No lo entendí, maestro, para que yo lo siga. Si no, se van a trabar más adelante cuando veamos menstruación y cuando veamos cambios entre el hombre y la mujer. Tiroides. Vamos a ponerle al ejemplo. El hipotálamo tiene un factor de liberador llamado somatostatina. Esta somatostatina le va a decir al hipóquiz ya. Libera. ¿Qué va a liberar la hipóquiz? TSH. O la hormona tirotrópica. ¿Qué ocurre en la retroalimentación? Si hay mucha hormona tiroxina con X circulando, este aviso le dice al hipotálamo ya no mande somatostatina, dile al hipóquiz que se achante un ratito. Y si hay mucha tiroxina, hay poca HST. Hablamos de retroalimentación, positiva. Por el contrario, la tiroides deja de producir tiroxina. La tiroxina baja, le avisa a la somatostatina, dile que la hipóquiz libera este H para que le estimule la tiroides a que produzca la hormona. Retroalimentación negativa. ¿Está claro? Vamos a ver la otra. La humoral. La humoral nos va a decir en la sangre está circulando una baja cantidad de azúcar. El estímulo va a ser glucago, glucago, hipófisis, ónero blanco, efecto, pum, se libera la acción. En otras palabras, un estímulo determinado, una hipoglicemia, le va a decir al hipotálamo, libera somatostatina, que libere el crecimiento, apoya el glucago, libere del hígado azúcar y produzca hiperglicemia. ¿Está claro? Entonces, la retroalimentación va a estar dada por las hormonas y lo humoral por los elementos de la sangre. Llámese calcio, llámese azúcar, etc. Para entenderlo mejor, ante un estímulo hay una reacción X o Y. Si esta reacción continúa, es positiva. Si se para, es negativa. Así que una misma glándula puede tener efecto retroalimentación o humoral. Si esta claro. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya estamos en la recta final. Ya vimos que son dos. ¿Cuál es el primero? Ahorita. A ver, Ángel. ¿Qué hora se me quedó clara la diferencia entre la retroalimentación positiva y negativa? Ajá. Es positiva. En cuanto a la glándula, a la glándula que vamos a tratar. Al órgano blanco. Tiroides. A ver. ¿Es positiva si el efecto que produce si se da? Si lo inhibe. Si lo inhibe. O sea, si la glándula tiene mucha tiroxina y va a frenar esa retroalimentación negativa. Si la glándula tiene poca tiroxina y lo va a estimular retroalimentación positiva de la glándula, está en función de la hormona circular. ¿Qué nos apuría, compañera? ¿Qué era? No, no, no. ¿Qué era? ¿Qué era? Ah, ok. ¿De la hormona humoral? ¿De la hormona humoral? No, Ángel preguntó la hormona humoral. Ángel preguntó retroalimentación positiva o negativa. ¿Pero la hormona humoral no es negativa? No, 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 no. La hormona humoral no tiene nada que ver con positiva o negativa. La hormona está en función de una paca o un exceso circulante del componente que va a desencadenar la reacción. Azúcar bajo se libera glucago. Azúcar alto se libera insulina. ¿Está claro? Es un ejemplo, ¿eh? Hay calcio, hay sodio, etc. La diferencia es que una le determina el estímulo y la otra le determina la hormona. Exactamente. Esa es la diferencia. Ok, perdón, perdón, me comí esto. Sinonimias. En medicina la sinonimia es importante como en las etimologías. Sinonimias. Blanca de la maestra, directora de orquesta, hipófisis o pituitaria. Es lo mismo. Estamos al lado de una glándula que está relacionándola con su tamaño de una lenteja situada en la silla turca cubierta por la dura madre alimentada por el polígono arterial de Willis. ¿Has oído hablar de Willis? Más o menos. No. Ok. ¿Quién lo quiere ilustrar al compañero? Ángel. Ángel. ¿Pero por qué ángel? Cualquiera puede ser ángel acá. Me acuerdo que el polígono arterial se sumaba por el... Bueno, ahí te voy. Ahí es muy importante. Cuando oigas un traumatismo allá y veas una otorragia, otorragia de sangre, siempre piensa que se va la cerebral media. La cerebral media y la cerebral anterior son ramas de la carótida, una arteria muy importante en el cuello. Estas dos arterias trepan aquí una en medio y una aquí adelante. Atrás, como dice ángel el tronco vacilar, ramas de la vertebral, ramas de la subclavia, trepa y se convierte en la cerebral posterior. La posterior recibe a la anterior en un comunicante pequeñito en ambos lados y asume la media a la anterior y se forma un polígono cerrado entre las tres principales arterias. Este polígono se llama polígono anterior de Willis y va a darle sangre a toda la virtud del cerebro. Hipófisis, hipotálamo, tálamo, etc. Me ganaste, obviamente. Hace el enlace en el nervioso que está en el diencéfalo y el endocrino. Vean como un tallito lo une a ella y aquí exactamente está la silla turca. Órganos blancos, lógicamente, si la hipófisis libera ACTH, TSH, GH, FSH, LTH, pitotina, pitotina y oxitocina, los órganos blancos van a ser las respectivas estructuras que estamos viendo. ¿Cómo se divide la hipófisis? Primero, en tres lóbulos. El lóbulo anterior o atenohipófisis que deriva del aporígen, el lóbulo posterior o neurohipófisis del ar, este nervioso diencefalo y el lóbulo intermedio o parla intermedia. Así lo vamos a aprender porque así se ve ahora en medicina. Recuerden que en medicina la verdad de hoy es la mentira de mañana. Un médico que los grandes investigadores ya dividieron la glándula anterior en dos partes, un lóbulo anterior y un lóbulo intermedio con funciones y características semejantes pero con funciones diferentes. Y un lóbulo posterior que como ustedes ven se deriva del núcleo supraóptico y del paraventricular que están en el hipotálamo donde se producen las hormonas y bajan al almacenarse allá. De esta manera que ahorita vamos a hablar de este lóbulo intermedio para que lo veamos. Volvemos a lo mismo ¿verdad? Un problema blanco pero ¿qué es lo importante? Las hormonas. Apréndanse las siglas. La del crecimiento o KH adenocorticotropina o ACTH tirotropina o tirotrópica o TSH folículo estimulante o FSH luteinizante o LH y luteotrópica o LTH. Y regresamos entonces y ahora sí vamos a ver que por ejemplo la adenocorticotropina su órgano blanco es la subarrenal la tirotropina la tiroides etc. etc. vemos que los efectos no se dan en la glándula a mucha distancia lejana a ella. Esta es la característica de las hormonas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que solo pueden viajar por sangre. no tienen conducto. Y ahí vemos entonces que en el lóbulo intermedio de la hipófis se produce una hormona diferente llamada hormona estimulante de los melanocitos o MSH. Lo puedes grabar si quieres hoy por hoy que no nos diga nada. Si vienes relacionada con la melanina o el color de la piel y también se parece estructuralmente a la ACTH ahora van a conocer algo que no sabe la gente ¿verdad? Poca gente lo sabe. Cuando murió Michael Jackson se descubrió que tenía una enfermedad les voy a decir cuál y les voy a mostrar cuál se llama enfermedad de Addison y vamos a ver qué ocurre pero no hoy la próxima clase si porque es parte del otro tema el óvulo posterior del hipófisis almacena pero no produce y secreta dos hormonas la antidiuretica o ADH error de dedo oxitocina o pitocina y las dos están íntimamente relacionadas con su origen nervioso por esta razón el hipotálamo es el enlace entre el endocrino y arriba el mesencefalo recuerden que hay romencéfalo mesencefalo telencéfalo diencéfalo y el diencéfalo íntimamente relacionado una mujer que acaba de parir dar a luz o nacer a su bebé para que tenga leche el principal estímulo es que el pezón sea succionado por el nenén el pezón le avisa a la oxitocina y luego le avisa a la prolactina para que uno exprima y la otra lo lleva a los conductos calactóforos y salgaraletos de el crecimiento un elefante tarda 24 meses dentro de la base de la elefanta un nenén 9 meses tiene que darle 3 veces más de crecimiento y para eso es el seno materno los niños que no toman leche por lo general son niños enfermizos asmáticos chaparritos no crecen y se enferman constantemente la antidiurética comprobado que es inhibida por el alcohol un chavo o chava que tome cerveza se está orinando al ratito y un borrachito se orina y se da cuenta un borracho de 7, 8, 10 cervezas al rato se está orinando ahí va tómenlo muy en cuenta muy bien ya estamos en la reta final dice trastornos hormonales invisibles en el niño la hormona del crecimiento va a producir enanismo en el adulto la enfermedad hipofisiaria caquésica o de saimo ¿por qué digo evidente? porque aquí lo tenemos ¿verdad? dos hermanitos no sé por qué razón es raro que ocurra en esta familia dos pueden ser factores hereditares factores quien sabe los dos niños que tienen proporción de cuerpo a cabeza la cabeza es proporcionalmente grande porque así se ven los bebés en cuanto a toras abdomen pero todo era genital son de adultos normales como cualquier persona y vean la proporción que existe no es lo mismo una personita con talla baja a una personita con enanismo le comentaba ayer una compañera que yo no había fijado hay una niña enanita yo no la había visto ayer me la topé y cuando la vi yo no la había visto la acromegalia gigantismo un caso ilustrado un caso demostrado por la ciencia fue el de Jin Hua esta chinita vean su mano una popetada de una rara de enfermera y vean el tamaño desproporcional 2.46 medias el doctor de su equipo lo convencen imagínense una plancha de 2.70 para que lo puedan operar lo convencen lo convencen y se documenta un milagro católico un milagro católico cuando lo va a operar este muchacho es un granjero muy humilde todas las ropas se las regalan especialmente para eso le hace mucha publicidad y el doctor cuando lo va a operar por intuición médica le dice género hace la tomografía le hacen la tomografía y no hay cáncer no hay tumor el doctor no queda confesionado una resonancia magnética no hay tumor no una radiografía silla turca no hay tumor entonces definitivamente la evidencia porque fue un milagro católico porque había la evidencia de la talla de crecimiento que había un tumor que lo había condicionado y el milagro fue que hoy vive sigue siendo granjero y no hay evidencia del tumor muy diferente a la química que es la parada la frente muy pronunciada las áreas de la órbita saltadas ojos ligeramente hundidos sus malares muy pronunciados y como dice la compañera cualquier semejante con ese de pura coincidencia ¿verdad? o sea que de un personaje tal vez geona no por un tumor hiperproductor de la GH ya que la GH como ya creciste ¿qué hace? y expande todo esta pobre gente muere muy joven de 45 años y aparenta de 80 la edad porque todo les crece les crece el hígado el corazón y se muere de un paro cardíaco bueno si ya están planeando